El Parque Zoológico Chorros de Milla es un jardín zoológico urbano situado a 1850 metros sobre el nivel del mar en el extremo noreste de la ciudad de Mérida. Con especies autóctonas de la región andina y de Venezuela, posee un terreno de 10 hectáreas y una temperatura promedio de 18 grados centígrados. El Parque Zoológico Chorros de Milla Mi nombre artístico es Mardica y quiero enseñarles a todos ustedes las bellezas de la ciudad de Mérida. Por lo menos aquí los Chorros de Milla estamos en plena ciudad y van a empezar a ver lo mejor. Si me siguen, este es un parque que cuenta con belleza natural, tenemos zoológico y con permiso. Tenemos algunas personas acá, si les gusta por favor, somos de TV Zamora. ¿Qué les parece la ciudad de Mérida? ¿Ustedes son de acá? Pues ellos no son, ellos son de La Guaira, pero yo sí vivo aquí. ¿Qué les parece la vista de acá? ¿Qué recomendaciones pueden darnos el parque? No, buenísimo, 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 muy bonito todo, muy buena vista, muy bueno, todo bien cuidado. ¿Lo recomendaría en los próximos viajes? 100%. Deberíamos valorar el turismo en Venezuela, la verdad, Venezuela tiene mucho que dar. ¿Tú, mi amor, qué te parece el parque Chorros de Milla? Bonito. Muy lindo, muy temoroso, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Queremos saber qué les gusta a ustedes del Chorros de Milla, nosotros somos de TV Zamora, está Baragua. ¿Qué les parece? No, es primera vez que venimos. Primera vez que venimos, pero la expectativa aquí de la ciudad de Mérida. Ah, bueno, a ver cómo está el parque, qué condiciones se encuentra, si lo estamos cuidando. Que es lo más interesante, ¿verdad? Venezuela tiene mucho que dar todavía, ¿verdad que sí? Bastante. ¿Ahora cuándo? ¿Qué le dirían al mundo exterior de Mérida? Ay, que es lo máximo. Que es lo máximo. Lo máximo, lo amamos. Ok, gracias, señores, que cuyemos a nuestro país. Amén. Así es. Bueno, como ustedes verán, todo el mundo tiene algo lindo que decir de Chorros de Milla. Más adelante les transmitiremos los otros paisajes que vamos a recorrer y estaremos en contacto por hoy. Bye. Fue construido en 1958 y se abre para el público de martes a domingos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.